bienvenidos a diseñando vidas con gitana esta semana vamos a tocar un tema muy fuerte que es las causas que llevan a la ruptura de un matrimonio muchas personas están viviendo situaciones fuertes y difíciles pero gracias a dios todo tiene solución esta semana manténganse que todo está bueno así es que continuamos